No rompan más, mi pobre corazón, te estás pegando justo el temelón Si quiebra un poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, te harán loco Soy lo mejor, mi cúmica o sol, tengo más partido que mi amor Dime a ver si meje, ya no me hagas perder, serás siempre tu nena como soy Mi padre, mi gente, te juro que tal vez, yo pueda tanto dejar tu valor No rompan más, mi pobre corazón, te estás pegando justo el temelón Si quiebra un poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, te harán loco Me dile a tu mamá que no abra la ventana, cuando te visito por la noche Que no tienes que ver, no puedo crecer, para que te me quieras como soy Vamos por las ramas, te picas por la noche, tengo más partido que mi amor Dime a ver si meje, ya no me hagas perder, serás siempre tu nena como soy No rompan más, mi pobre corazón, te estás pegando justo el temelón Si quiebra un poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, te harán loco No rompan más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, te harán loco No rompan más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, te harán loco No rompan más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, te harán loco ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.